Científicos de la Universidad de Emory, realizaron un estudio que reveló que los perros tienen al menos una representación neuronal rudimentaria del significado de las palabras que les han enseñado, diferenciando las palabras que han escuchado antes de las que no. Para este estudio se utilizaron imágenes cerebrales para probar cómo nuestros compañeros caninos procesan las palabras que les han enseñado a asociar con objetos. Muchos dueños de perros piensan que sus perros saben lo que significan algunas palabras, pero realmente no hay mucha evidencia científica que los respalde, dice Slay Pritchard, candidata doctorado en el Departamento de Psicología de Emory y primera autora del estudio, publicado en Frontiers y Neuroscience. Queríamos obtener datos de los propios perros, no solo los informes de los propietarios. Sabemos que los perros tienen la capacidad de procesar al menos algunos aspectos del lenguaje humano, ya que pueden aprender a seguir órdenes verbales, agrega el neurocientífico de Emory Gregory Burns, autor principal del estudio. La investigación previa, sin embargo, sugiere que los perros pueden confiar en muchas otras señales para seguir un comando verbal, como la mirada, los gestos e incluso las expresiones emocionales de sus dueños. Los investigadores de Emory se centraron en las preguntas que rodean los mecanismos cerebrales que utilizan los perros para diferenciar entre palabras, o incluso que constituye una palabra para un perro. Burns es el fundador de Dog Project, que investiga cuestiones evolutivas sobre el mejor amigo del hombre. El proyecto fue el primero en adiestrar a los perros para que se metieran voluntariamente en un escáner funcional de imágenes de resonancia magnética, IRMF, y permanecieran inmóviles durante el escaneo, sin restricción ni sedación.